A partir de este momento Toma el control de los Denon El DJ Que ha estado en los mejores espectáculos de la capital Imponiendo su estilo Único Y original Capaz de hacer que ustedes Gente number one Vivan la experiencia Más espectacular Del sonido mágico digital Del tercer milenio DJ Denon Portando el estilo Aquí, allá Y en toda Venezuela Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil Y así tan fácil no es Y así tan fácil no es Y así tan fácil no es Portando el estilo Aquí, allá y en toda Venezuela No debí poner mis ojos En alguien como tú Ya sabía que tus anhelos Van buscando otros sueños Que te llevan Que te llevan de mi vida Cada vez más lejos Y siento morir lentamente En mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado Un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú Un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso De una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes Un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño Ahora será realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles, imposibles de alcanzar Tú sigues buscando otra estrella Que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes Que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Y allá Me envuelve en su tempestad DJ Nano Portando el estilo Aquí, allá y en toda Venezuela Hoy me di cuenta Que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda En el largo camino Hoy me di cuenta Que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases Y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Se va el viento Y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste a un arco iris Con sabor a amar Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto Yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía Mi sentimiento morre Ay, hombre DJ Nando Pollito Portando el estilo Aquí, allá Y en toda Venezuela Como te recuerdas Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón DJ Nando Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé Por qué no quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga Quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Besando lo que yo Guardaba para ti Portando el estilo Aquí, allá Y en toda Venezuela Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas Eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena Se esperaba por darme Todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta Que tan fácil no es Porque mi viejita Ya está cansada De trabajar Pa' mi hermano Y pa' mí Y ahora con gusto Me toca ayudarla Y por mi vieja Luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Está bien DJ Nano Sabía que un día iba a pasar No pensé Que tan pronto llegara el final Tu partida Ha dejado mi alma en pedazos Y hasta siento Que no puedo ser DJ Nano Portando el estilo Aquí, allá Y en toda Venezuela Pero en mí vivirás Puedes volar muy alto Un día regresarás Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana si quieres Aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé Qué pasará si tú No vuelves No regresas A mi vida Me matará el dolor Lo sé Si no decide Si no decides regresar No tardes Vuelve pronto Para amarte DJ Nano Te diré para cumplir Esta condena que me das Tu presión Me castiga Y hasta me hace llorar Amigas y amigos Un millón de gracias Por habernos acompañado Será hasta una próxima oportunidad Cuídense Que Dios los bendiga Y díganle No a las drogas Mucho más te amaré DJ Nano Portando el estilo Aquí, allá y en toda Venezuela Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida DJ Nano Ven que sin ti Portando el estilo Aquí, allá y en toda Venezuela